El payaso Plapanito se incorpora a las filas de televisión azteca. El director de contenidos de la televisora de la Jusco, Alberto Ciurana, compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram, con el payaso, mi querido amigo Almohadilla Platanito bienvenido a tu casa arroba azteca, escribió el ejecutivo. Gossip ante las acusaciones de Platanito. El loco Valdés defiende a su hijo. Gossip ante las acusaciones de Platanito. El loco Valdés defiende a su hijo. Gossip demanda de Platanito contra Marcos Valdés. Sigue en su curso. Gossip Platanito denuncia al hijo del loco Valdés por acoso.